Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy me encuentro aquí con mi amigo el Gran Colilo en otro capítulo más de Assassin's Creed Unity. Hola Colilo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿qué tal? ¿Y tú? Bien amigo, entonces, ¿hoy cuál es la misión? Asaltos cacobinos. Excelente, nos toca matar a los últimos que quedan, ¿no? Así es. Ah, bueno, listo amigo, ¿entonces estás preparado? Preparadísimo. Los jacobinos odiaban a Mericord. La golpearon hasta apenas dejarla con vida. ¡El terror acaba hoy! Guárdate una bala y reza por tener mejor puntería que Roxbier. Esto es lo que queda de los jacobinos. El partido radical detrás del reino del terror no es su mejor semana. Maximilien Rockscare, líder para los jacobinos, murió el día anterior. ¡Listo! Bien. Los jacobinos hacen su última parada aquí, antes de huir a París. Infiltrense en la guarida y pongan fin al reino del terror. Esta misión se ve súper, súper. El club de los jacobinos es altamente vigilado. Si no debilitan a la guardia, Mericord los harápedazos. Listo, entonces, ¿por dónde vamos, amigo? ¿Por acá? ¿Colilo? ¡Colilo! Con razón, tenía silenciado. Estaba hablando todo el rato. No, te estaba hablando. Mira, espérate. Listo. Bueno, amigo, mira. Dale. Mira toda esta cantidad de gente que vemos. Me vieron. ¿Ya te vieron? Sí, hablando de gente. Cuidado al frente. A ver, ¿cómo hacemos aquí? No, no, no murió, no murió. Ah, es que hay gente también en los techos. Sí, oh, madre mía. ¡Mami! A ver, voy a eliminar a este. ¿Qué? Listo. Cuidado porque creo que... ¿Quién lo mató ahí? No sé quién más está, pero hay otro en uno de los techos. Acá, acá. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy matando a uno. Guau, es que hay mucha gente. Lo bueno es que esto no es por tiempo. Sí, sí, sí. Oye, mira, espera, 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 antes que vayamos. Dime. Eh, no, que no te vean todavía, escóndete. La idea es que no nos vean. Y lo intentemos hacer, entre comillas, un poco más sigiloso. Dale, dale. A la otra vez. Pero ya me están disparando. Sigiloso y todo, pero me están disparando. A ver. Y no sé quién carajos es. Acá, al frente de mí. Es que hay por todos lados. En la casa al frente. Listo. Uh, está llenísimo acá. Es que esto está llenísimo, amigo. Sí, y en la casa al frente también está lleno de gente. Uy, qué bien. Estabas aquí. Casi muero. Bueno, excelente. Si habías comprado para... Sí, pero necesito la bomba de humo porque ayer estoy jugando una misión del modo historia. Entonces, me voy a gastar algunas cosas. Claro. Es que como ya no puedo jugar el Syndicate hasta que tenga el nuevo PC. Listo. Ah, se me había laggeado. Como ya no puedo jugar el Syndicate hasta que tenga nuevo PC ya... Pero lo bueno es que te dé la partida guardada, ¿no? Cuando lo ejecutes estará guardado en donde lo dejaste. Sí, eso es lo bueno. Bueno, amigo. ¿Y cómo eliminamos cada uno de estos? Buenas, buenas. Aquí va uno. Cuidado. Ay, madre mía. Cuidado, claro. Me vieron, me vieron, me vieron al frente. Es que igual hay que eliminarlos, amigo. Por ejemplo, acá hay uno debajo y está oculto debajo del... Ah, es que están desde dentro de la bendita casa. ¿O no? Sí, porque están adentro, están afuera, adentro. Por debajo, por todas partes, por arriba. A donde menos se lo imaginen, hay gente. No, eres un fracasado. ¿Qué? ¿Necesita ayuda? No, ya. Es que habían dos también desde otra parte del techo también revisándonos. Oh, tenía uno atrás, no me di cuenta. Nos toca entrar, nos toca entrar. Espera, espera, primero matemos a todos los francos de los techos. ¿Cuáles ya eliminaste tú? Uy, es que hay muchos. Eliminé, sí. No se pueden ni contar, ni decir cuáles son. A ver, mira. Por donde estás tú, afuera, en este como patio por acá, está lleno. Hay dos, veo. Salta, salta, salta. Dale, dale, buena, buena, buena. Menos mal que estos son más blanditos. Sí, pero cuando le disparan a uno, le bajan bastante bien. La cantidad de vida que bajan es bastante. Bueno, voy a bajar. Vale. Me llaman el rematador. Ajá. Dale, con cuidado acá. Dale, por ahora no hay nadie. Creo que sí debemos entrar, mira, incluso hay unas escaleras. Sí, a ver. Están... No sé dónde están las escaleras. Oye, ahí me vieron al frente, al frente, al frente, cuidado. Oh. Agáchate, agáchate, agáchate. Y póndete ahí en la... Espera, que ya nos vieron. Bueno, je. Ah, no me sale que lo pueda matar. ¿What? No puedo enchar a la ventana. No puedo enchar a la ventana. Verá, bajo. Acá hay otro. Listo. ¿What? Súper. ¿Qué pasó? Que lo mató súper loco. Por acá hay una... Un punto de sincronización. Por la ventana. Pero no veo dónde es. Ah, es abajo, es abajo, es abajo. Sí, es por acá. Listo, amigo. Ahora sí, creo que los de esta casa ya. Creo. Dale. Dale, dale, dale. Ahora sí. ¿Dónde nos podemos meter? ¿Acá hay alguna ventana abierta? No. Pero hay una escalera. No, para acá creo que nos toque. Que es como si indicara que hay una zona donde podemos... Desde donde podemos entrar, pero... No he visto ninguna escalera. Yo tampoco. Ni tampoco veo ninguna ventana abierta. ¿Por el techo a lo mejor habrá alguna ventana abierta? Va a tocar entonces mirar ese el techo. A ver, déjame darme la vuelta por acá. Por acá parece. Ah, mira. Sí, sí, sí. Aquí hay una zona para entrar, mira. ¿A dónde? Mira. ¿Aquí dónde estoy? ¡Ay, ay, ay! Por acá, por acá, por acá. ¿Dónde estoy yo? ¿Está lleno de guardias? Ah, listo, listo, listo. Pero acá sí que está lleno de guardias. Ah, tú encontraste una puerta normal, listo. Ok. Yo encontré una en el techo. Listo, listo. Necesitas que... ¡Ay, escucha! Eh, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Que quiero matarlo acá con la flecha, pero no sé por qué no me deja la flecha. Ahí está. Mate uno. Listo, mate uno. Bien, 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 bien. Creo que son los que... Cuidado por la entrada. Acá, acá. Uh, miércales. Bien, 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 buena. Bueno. Entonces sí nos toca entrar por acá. Ah, es que esto es como una iglesia. Sí, así es. Ay, ahí por arriba. Ahora sí. No, no, no. Ahora sí. Cuidado que hay uno acá. Dale, dale, dale. Buena. Buenísimo. Listo, pero hay unos arriba. Sí. Ahí arriba. A ver. Voy a correr para acá. Visión. Dale, que alcanzo, que alcanzo. No me vieron. Cuidado. No me vieron. Debo correr. Cuidado. Ay, me vieron. No, creo que fue a mí. Creo que fue a mí. Creo que fue a mí. Sí? No, sí, a mí también. Me vieron. Ay, no murió. Ahí sí. No, ahí están muy alejados de mí para poderlos matar. ¿Por dónde subiste o por dónde entraste? Eh, estoy... Ahí lo mataste. Yo estoy justo al frente tuyo. Ah, listo, listo. Dale. Por la escalera. Dale, dale. Uy, tienen una campanita. Tienen campanita y todo por acá. Ay, no. ¿Dónde se den cuenta? Y al igual de todos, nos toca eliminarlos a todos. Sí, eso sí. No, no le ha hecho... Oh, lo maté con no sé cómo. ¿Lo alcanzaste a matar? Sí, sí, sí. Pero hay uno parece que por el otro lado. Oh. ¿Qué te está disparando? No te creo. Me mataron. ¿En serio? Mira, estoy muerto al frente tuyo. ¿What? No me fijaron. Estabas quedándote en el suelo. Literal. ¿Pero quién te había disparado? No lo veo. Ah, sí, es que mira, los están arriba. ¿Qué? Espera un momento. Oh. Cuando aparece yo voy. Nota el otro. Eso. Bien. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Oh, me habían pegado el tremendo headshot. Bueno, y nos quedan... Porque literal estaba... Tres. Sí. Literal estaba toda la vida. Y con un balazo me mataron. ¿What? Yo quería colgarme el candelabro. Y no pude. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Uy, qué buena. Bien, dale, dale, dale. Qué buena. ¿Le caíste todo? Sí, buenísimo. Sí. Le caíste increíble a los dos. Hiciste la doble. Sí. Entonces, a ver. Listo, ahora nos toca buscar a la chica. Sí. Pero no sé, no nos indica. ¿Te sale en el mapa dónde es? No. Ah, mira, por atrás, 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 atrás. Acá está. Está por abajo, parece. Ah, no, está acá. Está al lado de nosotros. Ah, mírala. Pero ¿por qué? Sí, 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 apareció el aná. Te lo agradezco. Pero tengo otro favor que pedirte. Encuentra los túneles y mata a los jacobinos antes de que... Oh, qué súper. Nos toca entrar por túneles. Mierda, quedan más arriba. Ulala. Ah, ¿hay más arriba? Eso. Uy, uy. No, 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 no. Llegó más gente. Listo, uno. Dale, buena. Listo. Ay, que me quede pegado. Ups. Leldo. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste pegado? No, sí, me había quedado un chocomillo puñado. Listo. No podía salir. Creo que ya solo queda uno que tú lo estás matando. Si no estoy mal. Listo. Están todos muertos. Listo. Túneles. Pues a ver, ¿cuál es la entrada? Yo solo veo que aquí... Por acá. Ah, mírala. Acá está. Dale, búscala. Ahí no sale la opción de buscar. Ah, yo te iba... Te iba a decir esto. Estoy seguro que vamos a tener que entrar por... Por una puerta de securita. Guau, esto está muy bueno. Sí, mira. A lo Batman. Sí, sí, sí. Guau, esto está muy bueno. Sí. Mira qué loco. Nos toca matar a toda esta gente aquí en las túneles. ¿Cuántos habrán? Sí, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! Ya me vieron. Ya, cara. Lo mato con esto, lo mato con esto. Dale, dale. ¿Qué pasó? Buenísima. Buenísima, buenísima. A ver... Dale, ahora sí podemos seguir caminando. Cuidado. Lo voy a saquear. Dale, dale. Porque necesito flechas. ¿Me vieron? ¿A quién? No, no, no. Nadie me... No, no me han visto. ¡Ay! Me vio, me vio, me vio, me vio. Me vio. Ah, hay un Franco. Sí, sí, sí. No me han fijado. Cuidado. No, no la chunte. Sí lo mataste, ¿no? No, no, no. Se me corrió justo la mira. Listo, tiré un bombo. Vamos, vamos, vamos. Ah, bueno, lo mataste. Sí, ya se murió. Sí, ya se murió. Eso, mata a esos dos. Dale. Dale. Bien. Bien, bien. Le diste la tremenda vuelta. Ajá. Dale, saquealos. Sácales todo. Dale este, no más. Ahí hay uno. Cuidado. Buena, buena, buena. Buenísima. Bien. Bueno, al menos no... Yo creo que hasta ahí no me llevo los sigilosos. Sí, sí, sí. Cuidado. Ay, ay, ay. Corre, corre, corre. Cuidado, cuidado. Está lleno. ¿Está lleno? Es lo que escupó uno, para que se maten entre ellos. Dale, dale. No, acá viene, acá viene. Acá viene. Cuidado, cuidado. Cubrete, cubrete y mátalo. No, pero sí. Oh, alertaste, alertaste. Viene uno, viene uno. Dale, dale. Uy, acá hay una campana. Voy a desactivarla. Desactivarla, no. Hay otro que no sé dónde está. Va, estaba atrás mío. No lo había visto. Bueno, hay dos atrás. Uy, qué buen salto. Por acá no era. Sí. Pero por acá no era. Es por acá, amigo. Creo que es por acá. O sea, por esta zona. Mira. Creo que incluso vamos a tener que abrir esa puerta. Pues mi impresión. No, no, no. Por acá. Entonces esto, ¿dónde llevará? Ay, me vieron. Esto lo maté. Cuidado, cuidado. Que hay varios francos. Bastantes. Sí. Y están bien al frente tuyo. Dale, dale. Buena. Dale que esa muerte es tuya. Dale. Remátalo. Excelente. Uy, le pegué en los bajos. Me llegó a doler a mí. Ay, este. No, no. ¿Por qué se trabó? Ay, no, 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 no. Uy, seguió. Este seguió en la pálida. No. Me mataron, amigo. Cuidado, cuidado que hay un franco y con dos tiros te va. Eso, matalo primero. Bien. Como suena esa vara con la que le pegas. Suena todo chistoso. Sí. Dale, dale. Oh, perfecto. Listo. Bueno, quedan dos, pero están cerca de una zona de campana. Mira, ¿será que podemos llegar a ellos por acá? Ah, sí, mira. Hay una puerta que podríamos desbloquear aquí. ¿Las bloqueamos o por dónde entramos? ¿Sí? Parece que hay otra entrada por acá, por acá, parece. Pues dime. Si ves otra, pues mejor, aunque veo que... Sí, por acá, acá. Oye, espera, espera, espera. Mira, hay un punto de sincronización en la otra puerta que nosotros no abrimos. Sí, 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 mira. Ah, la otra también te da un punto de sincronización. Sí, lo tenía, lo tenía, lo tenía. Espera, y una vez lo tomo. Ah, claro, y mira, aquí hay uno de una sola apertura. Está por acá. Está por aquí detrás de la... Listo, ya lo tomé. Ahí está. Ahora sí volvamos a donde estábamos. Parece que también se puede ir por acá. Mira, mira, acá, acá, acá. Ah, no, pues excelente. Ah, no. Llegamos a donde mismo. Ah, pero mira, de todas maneras sí nos da una... Ah, no, sí, llegamos a donde... Ese también nos da un punto. Sí, aquí. Ese también nos da un punto. Sí, dale. Entonces, espera, voy a abrirlo. ¿Viste la oferta de Uplay? ¿Está de Ubisoft? Sí, sí, sí. Vi que el Origins está... Como en 10 dólares, creo. Uy, jupucha. Sí, y el... Pues se llama este y el... El Odis con el Origins en un pack juntos están a 20 dólares más o menos. Aproximo. Pero aquí en la tienda de Uplay? ¿Los dos juntos? En Ubisoft, sí. Los dos juntos... 18 mil pesos chilenos. No sé cuánto sería muy bien en pesos colombianos, no... ¡Oh! ¡Ay, mamá! ¡Iguau! Ese es el que... ¡Ah, lo... ¡Ah, lo buena, buena! Yo sí que lo había matado yo, nada que ver. ¡Ay, tranquilo, cuidado! ¡Mierda! Adiós. Bien, bien, eso no. No sé si sabías que hay un truco, o sea, bueno, como una recomendación de pelea, que cuando tú estás peleando con Arton no le pegas solamente a uno. No, ¿a qué te refieres? Tú le vas tirando pequeños golpes a cada uno. O sea, no como que son tres contra ti, no te fijas solamente todo el rato en uno. Le vas tirando pequeños golpes a cada uno, así vas noqueando de a poco. Porque, por ejemplo, tú estás fijado en uno solamente, y de repente te viene otro y tienes que defenderte, entonces anda de a poco. O sea, le pegas uno a otro así, no sé si me entiendes. Listo. ¿What? ¿Encontraste más? No, no, no. ¿Lo estás rematando? Es que mira que acá hay un punto de sincronización, pero no sé cómo llegará él. ¿Sí lo ves? Está ahí arribita. Sí, debe estar arriba. Sí. Bueno, creo que... Bueno, parece que no se pudo tomar ese. No, no se puede. Entonces, vámonos. Hay que escapar. Vamos a escapar de este lugar. Vamos. Los jacobinos no volvieron a tomar el poder en Francia. Parte del mérito les pertenece a los asesinos. Ah, listo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Lo logramos. Lo logramos. Gracias. Gracias.